Y yo que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada melón Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A tu empresa, a tu empresa A tu empresa, a tu empresa, a tu empresa, a tu empresa Cada guerra, cada herida Cada ser conoce pie Cada guerra de la vida Y de amor también A tuavana, a tu empresa, a tu empresa, a tu empresa Eh, 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 eh... Me digo a un paisaje y me lo hace vivir Quiero un bosque de lápis y apodera de mí La quiero a morir Y me trajo en un lazo que no te paga más Como un nido de selva que no puedo soltar Lo quiero soltar, lo quiero soltar La quiero a morir Conoces bien Cada guerra, cada herida Cada ser, conoces bien Cada guerra, de la vida Y del amor también Porque la quiero Yo la quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es la que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero, la quiero a morir Yo por ella me desespero Y por eso y más la quiero Y prometo quererla hasta que me muera Porque yo la quiero, la quiero a morir Dice La quiero La quiero La quiero, la quiero, la quiero La quiero, la quiero, la quiero Eh, 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 eh Gracias por ver el video.